Los pistoleros del Mencho están desatando un infierno en Tierra Blanca y no piensan dar su brazo a torcer con la inteligencia mexicana. Fuentes especializadas en narco aseguran que un fuerte enfrentamiento se liberó entre el CJNG y prácticamente todo el ejército mexicano disponible en esa zona para liberar a unos rehenes secuestrados. Los pistoleros del cártel Jalisco Nueva Generación CJNG suelen ser descritos como individuos altamente entrenados y violentos, especializados en el uso de armas de fuego de alto calibre. Estos miembros del CJNG se caracterizan por su lealtad férrea al cártel y por participar en operaciones que van desde el tráfico de drogas hasta el control territorial mediante la intimidación y la violencia extrema. Operan con tácticas militares, demostrando habilidades avanzadas en el manejo de armas automáticas y tácticas de combate urbano. Además, suelen estar vinculados con otras actividades criminales como el secuestro, la extorsión y la ejecución de rivales o personas que representan una amenaza para el cártel. Estos individuos son conocidos por su ferocidad y por actuar con rapidez y determinación, empleando métodos violentos para imponer el poder del CJNG en las áreas donde operan. El rescate de migrantes en Tierra Blanca, Veracruz, desató un tiroteo entre las autoridades y presuntos sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación. Durante el operativo se logró liberar a ocho migrantes, entre ellas una menor de edad que junto con otras mujeres habían sido ilegalmente privadas de su libertad. La Fiscalía General del Estado de Veracruz reportó que un rescate de migrantes desencadenó un enfrentamiento entre las autoridades de seguridad federales e individuos armados en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz. Según la autoridad ministerial, trabajos de inteligencia permitieron localizar a las víctimas. En este operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional Sedena, Guardia Nacional y Secretaría de Marina, CEMAR, quienes fueron recibidos con disparos por parte de los secuestradores. La Fiscalía de Veracruz destacó que este operativo resultó de la desarticulación de la célula delictiva involucrada, aunque no se mencionó específicamente su nombre. Según reportes del diario Reforma, los atacantes contra las Fuerzas Armadas son presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. El rescate de un niño de cuatro años, quien había sido secuestrado en una zona montañosa de Veracruz, fue llevado a cabo tras una intensa búsqueda iniciada el 7 de junio. La operación se desarrolló en el municipio de Atzalán, donde los vecinos colaboraron cerrando todos los accesos para facilitar la intervención de las autoridades. El éxito del rescate se atribuye a un esfuerzo conjunto que involucró agentes caninos, fiscales, peritos y elementos policiales. El niño, identificado como Raúl, fue encontrado bajo el control de un hombre y una mujer conocidos como Ana María, alias La China, y Juan Manuel, alias El Pelón. Según informó la Fiscalía General del Estado, el menor fue secuestrado de su hogar en la localidad de Pochotita por un individuo armado. Incapaces de escapar de la zona, los secuestradores se adentraron en la montaña, donde mantuvieron cautivo al niño. En una conferencia de prensa, el gobernador Cuitlahuac García Jiménez reveló que la prima de Raúl fue la responsable de planear el secuestro. Lamentablemente, esta mujer es familiar del niño, son primos, y ella fue quien organizó este acto criminal, mencionó García Jiménez. Además de las dos personas detenidas inicialmente, hay otros dos implicados en el secuestro. El propósito del secuestro era exigir un rescate por el niño. Las investigaciones continúan activas y se han emitido órdenes de aprehensión para capturar a los demás involucrados. Raúl fue entregado a sus padres después de someterse a evaluaciones médicas. En lo que va del 2024, Veracruz ha sido un alarmante aumento en los casos de secuestro. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se han reportado 85 casos en los primeros seis meses del año, lo que representa un incremento del 25% respecto al mismo periodo del año anterior. Diversos grupos delictivos activos en la región han sido señalados como responsables de este aumento. La Unidad Especializada en Combate del Secuestro informa que un 70% de los casos registrados se logró liberar a las víctimas mediante operativos policiales y el pago de rescates. Los topones son los enfrentamientos o ataques que el cártel Jalisco Nueva Generación ha dirigido contra la inteligencia y las fuerzas de seguridad mexicanas. El CJNG, uno de los cárteles de drogas más poderosos y violentos de México, ha demostrado una capacidad considerable para confrontar a las autoridades y a veces incluso superarlas en tácticas y recursos. Estos enfrentamientos suelen ser operativos planeados por el CJNG para neutralizar o evadir las acciones de inteligencia y operaciones de las fuerzas de seguridad mexicanas, como la Policía Federal, el Ejército y la Marina. Utilizan diversas estrategias que van desde emboscadas hasta el uso de armamento sofisticado y tácticas de guerrilla urbana. El CJNG ha sido responsable de ataques directos contra fuerzas de seguridad, así como de infiltraciones en instituciones gubernamentales, lo cual les permite obtener información privilegiada y frustrar operativos en su contra. Estas acciones no solo reflejan la capacidad operativa del CJNG, sino también la corrupción y la vulnerabilidad dentro de las estructuras de seguridad del Estado mexicano. A nivel estratégico, los topones son parte de la estrategia del CJNG para mantener su dominio territorial y proteger sus intereses criminales, como el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. Estos enfrentamientos han generado preocupaciones significativas sobre la capacidad del Estado mexicano para enfrentar efectivamente a este tipo de organizaciones criminales, tan poderosas y bien armadas. Evidentemente, el Mencho desea destruir a toda inteligencia en la zona de Tierra Blanca. Pero, ¿cómo se preparan los topones? El proceso comienza con la recolección meticulosa de inteligencia. Agentes bien posicionados en la red de corrupción y vigilancia clandestina proporcionan información crucial, horarios de patrullaje, rutas de convoyes, ubicación de puestos de control. Esta información no solo es valiosa, es la clave para el éxito del topón. Con cada dato recopilado, el mapa cobra vida, marcado con puntos estratégicos que pronto se convertirán en campos de batalla urbanos. La planificación es meticulosa y calculada. Se seleccionan los puntos de emboscada con precisión quirúrgica, evaluando la mejor posición para maximizar el efecto sorpresa y minimizar la posibilidad de respuesta. Las armas se distribuyen en silencio, cada arma elegida por su letalidad y su capacidad para perforar las defensas de las fuerzas de seguridad. Los explosivos se preparan con cuidado, un último recurso para cortar vías de escape y sellar el destino de aquellos que se atrevan a desafiar al cártel. Finalmente, la noche cae completamente. Bajo el manto de la oscuridad, los hombres del CJNG se deslizan como sombras por las calles silenciosas hacia sus posiciones designadas. El corazón late rápido, mezcla de excitación y temor, sabiendo que en cualquier momento el silencio se romperá con el estruendo del conflicto. En un instante, las fuerzas de seguridad mexicanas se encontrarán enfrentadas no solo por las armas del CJNG, sino por la astucia y la determinación de quienes han convertido el crimen organizado en un arte de guerra. Así, en el oscuro y peligroso teatro de operaciones del narcotráfico mexicano, la preparación y liberación de un topón no es solo un acto de violencia, sino un símbolo del poder y la audacia de aquellos que desafían al orden establecido. Es un recordatorio sombrío de que, en este mundo clandestino, las líneas entre la ley y el crimen se desdibujan y la batalla por el control está lejos de terminar. La sombra del cártel Jalisco Nueva Generación se proyecta con una intensidad intimidante y determinada. En este drama moderno de violencia y poder, las armas no solo son herramientas de destrucción si los símbolos de una guerra despiadada por el control territorial y el dominio sobre los flujos de narcóticos ilícitos que atraviesan el país. Imagina un mundo donde el rugido sordo de rifles de asalto como el AK-47 y el implacable estampido de lanzagranadas marcan el ritmo de la noche. En las manos de los hombres del CJNG, estas armas no solo representan una amenaza mortal contra las fuerzas del orden, sino que también simbolizan una audacia sin límites y una capacidad para desafiar abiertamente al Estado mexicano. Pero más allá de la mera intimidación, estas herramientas de guerra desempeñan un papel crucial en la desestabilización de México. Desde las calles urbanas hasta las zonas rurales, cada detonación es un recordatorio escalofriante de la fragilidad del orden establecido y la penetración profunda de la corrupción en las estructuras gubernamentales locales. La violencia indiscriminada y los enfrentamientos armados frecuentes no solo alimentan el ciclo interminable de venganza y retaliación entre cárteles rivales, sino que también perpetúan un clima de miedo y desconfianza entre la población civil. El CJNG no solo emplea armas sofisticadas, sino que también se vale de estrategias tácticas meticulosamente planificadas, desde emboscadas cuidadosamente coordinadas hasta el uso estratégico de explosivos improvisados. Cada operación es un golpe calculado destinado a consolidar su dominio sobre vastas extensiones del territorio mexicano. Es un recordatorio sombrío de que, en este conflicto clandestino, las líneas entre la ley y el caos se desdibujan constantemente. En última instancia, el impacto del armamento del CJNG va más allá de los números de muertos y heridos. Desafía la capacidad del gobierno mexicano para asegurar la paz y la prosperidad para todos sus ciudadanos. Representa un desafío directo a la autoridad del Estado y socava los esfuerzos para construir un futuro seguro y estable para las generaciones venideras. En este escenario, cada arma se convierte en un actor, en un drama épico de poder, violencia y resistencia. Una narrativa donde las consecuencias trascienden las balas y los explosivos, resonando en el tejido mismo de la sociedad mexicana, donde la lucha por el control deja cicatrices profundas y duraderas en el tejido social del país. Si te ha gustado el video, no olvides darle un pulgar arriba, activar la campanita de notificaciones, pulsando clic dos veces y comentar. Hasta un siguiente video. Gracias. 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 Gracias.